Con el desfile, los siete representativos nacionales acompañados por los árbitros internacionales y una corredida estampa de baile turístico mexicano se cumplió el pasado lunes con un protocolo inaugural de esta justa deportiva. Glenn Kinlan, vicepresidente de la Norseca, encabezó la ceremonia junto a tu colegio que encargó con la representación del gobierno del estado de Baja California y declaró formalmente inaugurada la competencia a las 18.30 horas. Daniel Corona, director del Instituto Municipal de Deporte de Tijuana, dio la bienvenida a todos los participantes a nombre del alcalde de la ciudad. México inició con una arrolladora victoria en set consecutivo, donde el representativo de Guatemala, al arrancar ayer el campeonato continental del fóligbol femenil Norseca Sub-18, en el gimnasio de usos múltiplos del Centro de Alto Regimiento de Tijuana. Para Frontera.info, con información de Armando Esquivel e imágenes de Jorge Valencia. Gracias. 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 Gracias.